... Siete de la tarde, casi 48 minutos, nuestra próxima invitada fue considerada como el mejor fichaje del Betis en la temporada 2010-2011 Cuando ayudó al equipo a subir de nuevo a primera, también Paquillo, dice de ella que, Paquillo Fernández, evidentemente, su profesionalidad en todo momento ha sido la clave de sus éxitos Y sus conocimientos han pasado también por el Mallorca y por las canchas de la Liga ACB de baloncesto No es entrenadora, es psicóloga deportiva, se llama Patricia Ramírez y ha escrito Entrénate para la vida Patricia, ¿qué tal estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros? Encantadísimos de poder saludarte, por cierto, aragonesa, zaragozana de nacimiento, ¿no Patricia? De nacimiento, sí Y con mucha vinculación y relación con esta tierra, Patricia ¿Alguna? Sí Bueno, oye, escribes y presentas este libro convencida de que el trabajo deportivo puede extrapolarse casi casi a cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Sí, bueno, es un tema bidireccional, todo lo que trabajas en psicología de la salud lo puedes aplicar al deporte Porque cuando aprendes a manejar pensamientos con un depresivo, con una persona ansiosa, es muy fácil aprender a manejarlos con un deportista Y todo lo que trabajas en los valores relacionados con el deporte de élite, como son la cohesión, el trabajar con un punto de no retorno, llegar las cosas al límite Pues cuando las aplicas en la vida cotidiana, es que las personas fuertes y trabajen más Oye, el problema es que no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos O que a veces conocernos lo suficiente nos produce tanto dolor que no nos apetece hacer Y hay gente que vive de una forma muy superficial porque cuando se carga un poco se da cuenta que tendría que cambiar muchas cosas O que podría formarse más, o que podría ser más feliz Pero que hacerlo le va a llevar un tiempo y una motivación o un esfuerzo que no tiene ganas de invertir Uno de los muchos consejos que tú apuntas en Entrénate para la Vida Disfruta de las pequeñas cosas, qué importante y cuántas veces nos olvidamos de esto, Patricia Sí, porque el ritmo de vida que llevamos con el trabajo, con las nuevas tecnologías, hace que vayamos continuamente acelerados Y no nos paramos en el presente a disfrutar del rato que tenemos Estamos pensando qué nos afectó del pasado, qué tenemos que hacer ahora en el futuro Y mientras estás atrás y delante, te olvidas de vivir el momento Y la suma de esos pequeños momentos que vivimos al día, que pueden ser cosas muy sencillas Como disfrutar un rato en el trabajo, una conversación con un amigo, un paseo por la calle Pero ponerle todos los sentidos, la suma de esos momentos son los que al final hacen que te sientas pleno Y otra gente tiene su atención dirigida a las cosas que funcionan mal El que hay tráfico, el que está agobiado en el trabajo, el miedo a perder el puesto, el miedo a no encontrarlo Si solo estamos pendientes de aquello que no funciona, lo normal es que tu estado anímico no sea el de la felicidad ¿Nos cuentas, Patricia, en qué consiste la teoría del jódete? Dios mío, si yo me va a saber la repercusión que tenía este capítulo Oye, esto es puro marketing, ¿eh? No, no, pero es que es así Es que la terapia del jódete viene La verdad, no fueron los despalzas Fui yo cuando escribí el capítulo Mira, yo tenía una paciente Sí Que había probado todo con ella Tenía una agorafobia Le costaba mucho entrar en lugares cerrados Sobre todo en los grandes almacenes Y tenía que hacerlo ya Porque sí, porque había que hacer la compra Ya hemos probado todo lo que viene en los manuales de psicología Y llegó un momento en que le dije Digo, mira Digo, jódete Digo, jódete y vamos a entrar Digo, y si lo pasas mal, te tienes que aguantar Claro, porque fue como decir Vamos para adentro Y ya le explico Digo, mira, hay momentos en la vida en que tienes que pasarlo mal Un duelo, una separación La pérdida de un trabajo O situaciones que nos generan miedo Pues la forma de enfrentarnos a ellas No siempre es un camino de rosa Pasas por emociones negativas Pero cuando aprendes a lidiar con ellas Te das cuenta que también forman parte de la vida Total, que entramos al corte inglés Estuvimos un rato y ya adentro me dicen Bueno, pues tampoco soy tan mal, digo, no, ven Si no nos obligamos a hacer cosas Ni siquiera experimentas la gravedad que tienen esas emociones Tomenos, amigos, siguientes Teoría del jódete, ¿eh? De ella habla Patricia Ramírez Y a partir de ahí lo utilizo muchísimo La gente a veces me mira como diciendo Yo vengo, pago, te pago aquí, te consulto Para que me digas que me juegas Pero al final funciona Probarlo vosotros Algo que no te atendiste Y oye, pues lo hago porque me fastidio Y al final lo hace Y déjate por cerrar Para poder trabajar la psicología del deporte Tiene que haber un talento Y ese es el deportista que sabe hacer algo De forma especial, muy habilidosa Y luego tiene que haber un entrenador Que le diga cómo, bueno, pues cómo ejecutar El ejercicio, la estrategia, la técnica Y luego tiene que tener capacidad Para aguantar físicamente Y solo cuando tenemos todo eso cubierto Podemos empezar a trabajar La concentración, la toma de decisiones El ejercicio de pensamientos, emociones Pero todo lo demás tiene que ser previo O sea que la psicología del deporte No es el determinante Es una parte que influye muchísimo Y cuando todo lo otro lo tiene cubierto Sí puede ser determinante En relación a otra gente que no lo entrena Pero no puedes empezar A trabajar la concentración Si alguien es capaz de aguantar 93 minutos corriendo Ya Oye, ¿de esto se han dado cuenta Todos los entrenadores, Patricia? De esto empiezan a darse cuenta Los entrenadores que tienen conocimiento Del trabajo que estamos haciendo Es que hasta ahora no se ha conocido Y entonces, claro, si la gente no lo conoce Difícilmente puede pensar Que esto le va a servir En el momento en que empiezan A conocer el trabajo Que los deportistas hablan De que les está sirviendo De que lo valoran Ellos empiezan también a darle valor Y yo creo que poco a poco El psicólogo del deporte Se irá incorporando Tanto a equipos de baloncesto A los manos del fútbol A los primeros equipos Porque en las canteras ya hay Permíteme preguntarte Por Cristiano Ronaldo ¿Qué hacemos con el bueno de CR7? Está triste, dice últimamente Bueno, pues sí Estando triste Está capaz de meter tres goles Como el otro día Y yo que siga triste, ¿no? Habrá mucha gente Que con esa tristeza No está capaz de hacer nada ¿Necesitaría ese apoyo Esa asesoría psicológica, Patricia? Mira, el apoyo psicológico Solo se lo puede dar A quien te lo pide Es como los consejos Cada vez que damos consejos De forma gratuita A quien no lo solicita Y reciben para poco Uno de dos O el entrenador del primer equipo Te pone como personal de confianza Para que trabajes con sus jugadores O el propio jugador Te manda tu servicio Pero si no se da Ni un caso ni otra Por mucho que alguien esté triste Si no te llama Pues poco puedes hacer Patricia, una cosa está clara Es que por ejemplo El año pasado Los datos están ahí Es que el Real Zaragoza Estaba ya en el descenso Creo que eran 12 puntos Lo que le separaba del penúltimo Y en dos meses Llegó Manolo Jiménez Decía que le daban unas charlas A todos sus jugadores Y fueron remontando Remontando Ganando partidos ¿Qué es lo que se les puede decir A esos jugadores Para que al final Consiguieran lo que se consiguió Y es quedarse en primera? Bueno pues la verdad Es que no tengo ni idea Porque yo no sé Lo que este hombre le habrá dicho Y de luego Un factor de motivación Tiene que haber Pero por encima de todo Yo de verdad creo Que está el compromiso del equipo Entonces Nadie quiere verse En segunda división Y cuando uno se ve Ante el abismo Pues reacciona todo el mundo El entrenador por un lado Que tiene que motivar Pero los propios jugadores Que defienden la camiseta Y los colores Y de repente Te metes en una dinámica En la que empiezas a ganar Te vas sintiendo seguro Lo ves cada vez Más cerca y posible Y te entrega De una forma Tremenda Patricia Ramírez Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias a vosotros Un saludo Buenas tardes Un saludo 7 y 56 56 56 56